En este vídeo os enseñaré frutos que están muy buenas para el verano, naranjas, mandarinas, manzanas, limón, lima y hay más, pepinos, pepinillos. Ahora los estoy lavando para que lo veáis bien. Ahora estoy lavando todos y los pongo en un plato, uno a uno, en un plato, bueno todos no caben pero yo no caben todos, pero he intentado ponerlos todos juntos para que lo veáis. Estos son pepinillos o pepinos no sé, pero sé que está muy bueno. Cuando no hay comida en mi casa siempre cojo pepinillos porque eso te quita el hambre, aunque no quieras siempre verlo como está muy bueno para la salud, para el verano. Cuando lo cortamos por dentro es verde también que por fuera, pero por dentro hay semillas y es de color verde más flojo. Cuando lo cortamos por dentro es verde también, pero por dentro hay semillas y es de color verde más flojo. No. 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 Gracias por ver el video. La sandía, la sandía está muy buena, para el verano súper, súper buena. Os lo recomiendo un montón para el verano, para que lo paséis genial. Ya está cortado y ahí ya se puede comer. Y ya estoy comiendo una por una porque está muy buena y no puedo esperar. No, 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 no. No, 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 no.